¿Por qué mentir y qué decir? No sé explicarte cuánto te quiero. Solo en ti pienso desde que te conocí. Sé que es amor, pues ya no puedo estar sin ti. Eres tan linda, tan amable y tan gentil. Yo te adoro, florecita de septiembre. El cielo envidia, el azul de tu mirar. Y tu perfume de las flores es desear. Todos suspiran cuando te ven caminar. Yo te adoro, florecita de septiembre. Sin ti la vida no la quiero yo vivir. Mi amor no puede ya más esperar. Una obsesión te has convertido para mí. Ven a calmar mi sed, dame tu amor. Solo en ti pienso desde que te conocí. Sé que es amor, pues ya no puedo estar sin ti. Eres tan linda, tan amable y tan gentil. Yo te adoro, florecita de septiembre. Septiembre, septiembre. Yo te adoro, florecita de septiembre. Septiembre, septiembre. Septiembre, septiembre. Gracias por ver el video.